En la imagen vemos a un quebrantahuesos adulto a punto de tirar un hueso contra el suelo para reducir los fragmentos que pudo tragar. Se trata de un ave de casi 3 metros de envergadura que evolucionó durante muchos miles de años en coexistencia con las cabras, los muflones, los rebecos, para alimentarse de los huesos de los animales que morían. Posteriormente, cuando las ovejas y las cabras empezaron a ser domesticadas por el hombre, se asoció con nuestra especie para nutrirse de los huesos de esos animales domésticos que morían también. Estas imágenes están filmadas a cámara lenta y vemos como el quebrantahuesos tira el hueso contra el suelo para descender de forma muy controlada a buscarlo. Están rodadas en los campos de Nampelea, en pleno parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, donde junto con el parque natural Sierra de Castril existe un proyecto de reintroducción de la especie, firmada a gran distancia con objeto de no molestar a las aves y eso provoca que si hay una mínima ráfaga de viento el teleobjetivo se mueva. También el quebrantahuesos utiliza la lana de oveja para forrar el nido, dado que hacen su cría en pleno invierno. En muchas ocasiones, en diciembre o enero, ya están incubando y es importante que el nido esté muy bien protegido, así que utiliza la lana de oveja como un experiente aislante para ese objetivo. Y vemos a otro quebrantahuesos adulto, en pleno periodo de cría, que aterriza con una pata de oveja en su hogar izquierda, para darle de comer a su hijo. Que aparecerá por la parte inferior de la imagen emitiendo el característico sonido, el piar del joven para solicitar la comida a sus padres. El quebrantahuesos, que de forma natural es una especie con una enorme capacidad para tragar huesos largos, lo puedo hacer con huesos de hasta 25 centímetros de longitud y 5 o 6 de diámetro, como veremos en estas imágenes. Y otro ejemplar adulto que aterriza para llevar alimento a su hijo. Y podemos apreciar aquí la enorme diferencia de coloración que existe entre el ejemplar adulto a la derecha y el juvenil. Deberán transcurrir seis años durante los cuales la especie realizará dos cambios completos de plumaje para adquirir la espectacular librea adulta y la madura sexual. Vemos como traga la pata de oveja. Muy importante el servicio medioambiental que las aves necrófagas, no solo el quebrantahuesos, sino también el buitre negro, el leonado o el alimoche, prestan a los pastores y al pastoreo extensivo. Aquellos cadáveres de ovejas o de cabras que mueren en el campo, que podrían ser fuente de propagación de enfermedades infecciosas, son destruidos de forma rápida y eficaz por todas estas aves. Y despedidme con mi agradecimiento por vuestra atención, también como no a la Junta de Andalucía por haber puesto en marcha el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos y reconociendo el trabajo de los pastores y el valor de las razas autóctonas, la ganadería extensiva y la transhumancia. Protegiéndonos, estamos ayudando a las aves necrófagas, porque son sus mejores amigos, sus mejores aliados. Muchas gracias. 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 Gracias.